Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabo de resolver todos estos ejercicios que son de suma de monomios. ¿Quieren saber cómo le hice? Entonces quédense en este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión vamos a resolver estos ejercicios que son de suma de monomios. Cabe resaltar que los ejercicios fueron tomados del libro de álgebra de Valdor. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a iniciar con el ejercicio número 35 y vamos a terminar con el 41. Y esto es porque en videos anteriores ya he hecho los ejercicios desde el 1 hasta el 34. Entonces, si ustedes no los han visto, les recomiendo que primero vayan a verlos para que esto les pueda quedar todavía más, más claro. Entonces, venga, vámonos con el ejercicio número 35. Por acá tenemos a 1, 2, 3 y 4 monomios. Estos que están separados con coma van a ser mis monomios. Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder resolver la suma es primero observar si tenemos a términos que sean semejantes. Es decir, que tengan las mismas literales, las mismas letras, pues, para que te quede mucho más claro. Mira, si tú tienes por acá a mn cuadrada, vas a buscar si tienes otro exactamente igual. mn cuadrada también lo tenemos por acá. Entonces, los que tienen mn cuadrada, me los vas a operar con los que tienen mn cuadrada. Ahora, este tiene m y este que está acá también tiene m. Entonces, los que tienen m con los que tienen m, ¿va? A ver, vamos a hacerlo entonces para que podamos, perdón, ir practicando. Mira, voy a iniciar entonces poniendo el resultado entre estos dos. Acá tenemos menos 7 mn cuadrada y por acá tenemos 17 de estos mismos. Entonces, lo que voy a hacer es operar a los coeficientes, o sea, a los números grandotes que están al inicio. Yo hago entonces 17 menos 7. 17 menos 7 me quedará 10, ¿cierto? Ahora, ¿10 de cuáles? Pues, de estos que se llaman mn cuadrada. Vamos a ponerlo entonces, mn cuadrada. Listo, ya operé a estos dos. Ahora, vamos a operar a los que tienen m. Tenemos menos 5 y luego menos 4. Menos 5 menos 4, en total serían menos 9. Menos 9 de cuáles? Pues, de estos que tienen m. Listo. Esto que está por acá, entonces, ya será la solución del ejercicio número 35. ¿Ves que no está complicado? A ver, vámonos entonces con otro. Por acá tenemos x cúbica. Este tiene x cuadrada y, este no tiene literales, este otra vez tiene x cúbica y este también tiene x cuadrada y. Entonces, venga, vamos a operar a este que está acá, que tiene x cúbica con este, ¿verdad? ¿Qué más? A este que está por acá, con este que está por acá. Entonces, miren, voy a iniciar poniendo a mi 5, ya que el 5 no lo voy a operar con nadie. Este que está por acá. Ahora, voy a operar a los que tienen x cuadrada y, ¿ok? Que serían estos dos. Entonces, voy a operar a mis coeficientes. Hago menos 8 más 4, me quedarían menos 4. ¿Menos 4 de cuáles? Pues, de estos que tienen x cuadrada y. Entonces, vamos a ponerlo, x cuadrada y. Listo. Ahora, finalmente vamos a operar a los que tienen x cúbica. Acá tenemos 1x cúbica menos 7x cúbica, pues me quedaría menos 6x cúbica. Listo. En este momento, entonces, ya tenemos también a la solución de este otro ejercicio. Vamos a continuar, entonces, para que esto quede muy claro. Y además, pues ya vieron más o menos cómo se está haciendo. Si ustedes gustan, pueden ir pausando el video. Entonces, venga, ahora vamos a hacer este que tiene x cuadrada con este que también tiene x cuadrada, ¿verdad? A ver, lo voy haciendo de una vez. Tenemos 5x cuadrada menos 1x cuadrada, quedarían 4x cuadrada, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo ya como parte de la solución. 4x cuadrada. Ahora, voy a ir con los que tienen xy. Fíjate que este tiene xy y también este tiene xy. Entonces, tenemos 9xy menos 6xy. Entonces, hago 9 menos 6, te quedarían 3. 3 de cuáles, pues de estos que tienen xy. Finalmente, voy a poner a este ya que no comparte términos con ninguno, ¿verdad? Entonces, simplemente... Bueno, más bien, no comparte literales con ninguno. Entonces, simplemente lo vamos a pasar a este que es un 7y cuadrada. Entonces, permítanme lo pongo. 7y cuadrada. Listo. Ya lo resolvimos también. Yo los invito a que si ustedes gustan, pausen el video e intenten resolver los ejercicios que restan para que podamos ver si sí le están entendiendo o no. Si todavía no la entienden, continúen conmigo para que les pueda quedar mucho más claro. Pues venga, ahora vamos a buscar entre este grandototote que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Vamos a ver si tenemos términos que sean semejantes, o sea que tengan las mismas letras. A ver, aquí tenemos a cuadrada b. No se confunda con este, porque este es ab cuadrada. Noten que está diferente. Pero vean que este sí que va a ser semejante, ¿no? Porque acá tenemos menos 8a cuadrada b y por acá tenemos menos a cuadrada b. Entonces, si son semejantes. Ahora, este que está por acá, que es ab cuadrada, sería con este. Miren, ab cuadrada. Entonces, venga, ahora sí vamos a operarlos. A ver, vamos a ver qué ponemos al inicio. Voy a iniciar poniendo... A ver, ¿cuáles ponemos? Bueno, da igual cuál ponga. Es que normalmente nos dicen que iniciemos poniendo al positivo. En este caso, creo que todos van a quedar negativos. Entonces, da igual en qué orden los ponga. Venga, por acá tenemos menos 8a cuadrada b. Menos 1a cuadrada b. En total serían menos 9a cuadrada b, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo. Menos 9a cuadrada b. Listo. Ahora, voy a ir con los que tienen ab cuadrada. Aquí tenemos 5ab cuadrada menos 11ab cuadrada. Hago 5 menos 11, me daría menos 6. ¿Menos 6 de cuáles? Pues de estos que son ab cuadrada. Menos 6ab cuadrada. Y finalmente, como este que está acá no tiene con quién operarse, simplemente lo vamos a pasar, que sería el menos 7b cúbica. Menos 7b cúbica. Listo. Aquí ya tenemos a nuestra solución. Continuamos. Ejercicio número 39. Vamos a ver nuevamente si tenemos algunos factores, o algunos términos más bien que sean semejantes. Ven, este que está acá es un m cúbica. No tenemos ningún otro que tenga m cúbica. Acá tenemos m cuadrada n, que sería, miren con este, m cuadrada n. Y este es mn cuadrada. No es igual, ¿verdad? Ven, m cuadrada n y este es mn cuadrada. Entonces no lo puedo operar. Por lo tanto, lo único que sí puedo operar sería este con este. Todo lo demás lo vamos a pasar igual. Entonces, a ver, voy a iniciar poniendo al m cúbica, ¿ok? Ya que es un positivo y tenemos por acá a la m al cubo. Listo. Este ya lo pusimos. Ahora voy a poner el resultado de estos dos. Tenemos, menos 8m cuadrada n, más 7m cuadrada n. Entonces hago, menos 8 más 7, me quedaría menos 1, ¿verdad? No le voy a poner nada, porque como es nada más un menos 1, basta con que ponga a la pura cantidad nada más con el signo negativo. Entonces tenemos menos, ¿qué cosa? m cuadrada n, ¿verdad? m cuadrada n. Listo. Ya tenemos a estos dos. Ahora voy a ir con el que tiene mn cuadrada, que sería este. Tenemos un más 7m n cuadrada, que no estoy operando. Y finalmente vamos a poner el menos n cúbica, que tampoco estoy operando con nadie. Listo. Ya tenemos entonces la solución también de este ejercicio. Quiero que noten entonces que no está tan complicado, ¿verdad? Básicamente es operar a los que se puede y a los que no. Simplemente los pasamos respetando su signo. Bien, vamos ahora con los siguientes. A ver, este que está aquí tiene a. Y este que está acá tiene a. Este tiene b y este tiene b. Entonces los que tienen a con los que tienen a. Los que tienen b con los que tienen b. A ver, permítame operar de una vez a las fracciones. Acá tenemos 1 medio menos 1 cuarto. Déjeme hacer la resta por acá. 1 medio menos 1 cuarto. Ojo, son los coeficientes de la a, ¿ok? Aquí entonces lo podemos hacer por el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre el 2 y el 4 sería 4. Y hago 4 entre 2 serían 2 por 1, 2. Menos 4 entre 4 daría 1. Por 1 sigue dando 1. Me queda 2 menos 1 que es 1. Y tenemos un 4 abajo. Listo. Me está quedando entonces un cuarto. Un cuarto va a ser el coeficiente de la a, ¿verdad? Entonces ponemos un cuarto. ¿De quién? Pues de a. Porque estábamos operando eso, ¿verdad? Ahora vamos con los de la b. Acá tenemos 2 tercios de b y un quinto de b. Operamos 2 tercios más un quinto. Déjelo hago por acá. 2 tercios más un quinto. Bueno, en este caso entonces, pues lo podría hacer también por el mínimo común múltiplo o simplemente por el método de la mariposa. O sea, cruzo, cruzo y multiplico abajo. Venga, 2 por 5 serían 10 más. 3 por 1 son 3. Sobre 3 por 5 son 15. Me quedaría 10 más 3 serían 13. Y abajo tenemos un 15. Me está dando 13 quinceavos. Entonces déjeme lo borro. Y vamos a colocarlo como parte de la respuesta. Más 13 quinceavos. ¿Quedamos que de quién? Pues que de b, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle la b. Y finalmente este menos 6 simplemente lo vamos a pasar. Y en este momento entonces ya tendríamos a la solución. Listo. Bueno, vámonos entonces con el último ejercicio. Aquí me voy a hacer un poquito para acá. Porque me gustaría que ustedes primero lo intentaran. Y ya después yo lo hago. Tenemos a menos 3a menos 8c. 4b menos a y 8c. Entonces a ver, ustedes inténtenlo. Pausen un poquito el video. Y después vemos si nos queda igual. ¿Listos? ¿Listas? Bueno. Entonces ya me toca resolverlo a mí. En este caso entonces nosotros tenemos a menos a. A menos a va a dar 0. Entonces es como si estos yo los quito. Por acá nosotros tenemos, por ejemplo, vean. Menos 8c con 8c positivo. Entonces estos se van a ir. Entonces quiere decir que la operación va a quedar entonces nada más como menos 3b más 4b. Entonces hago 4 menos 3 daría 1. ¿Uno de cuáles? Pues de estos que se llaman b. O sea que la respuesta únicamente sería la b solita y ya está. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Recomendárselo a todas sus compañeras y compañeras. Y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. Chao.